Número 10. Piedra misteriosa de Nuevo México. La Piedra Misteriosa de Nuevo México, también conocida como la Piedra del Decálogo, se puede encontrar en una montaña en una parte remota del desierto, en las profundidades de Nuevo México. Esta piedra misteriosa tiene una inscripción escrita en lo que algunos dicen que es un idioma extinto. La razón por la que este descubrimiento en particular es tan controvertido, es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que dice el guión en la piedra o incluso exactamente de dónde vino. Algunos dicen que el idioma es paleo hebreo y otros que es griego chipriota, quizás sea el alfabeto fenicio, aunque todavía no hay ninguna prueba. La piedra fue descubierta en la década de 1880, pero no fue debidamente documentada hasta 1933 por el famoso arqueólogo Frank Hibben, quien resultó ser de Nuevo México. Los defensores de que es paleo hebreo dicen que, según una traducción de un académico de Harvard de 1949, es un registro de los diez mandamientos. En otra traducción de eruditos, que usa griego chipriota, la inscripción dice que es un informe de un guerrero del Mediterráneo llamado Saquineros, que está perdido en el desierto y lucha por sobrevivir. Sin embargo, podría ser que el propio Hibben lo inventó, en un intento de intentar demostrar que hubo contacto entre los europeos y los nativos americanos mucho antes de Colón. Número 9. Gigantes americanos. En los Estados Unidos de América hay túmulos funerarios y restos de extrañas tumbas que, según algunos, parecen ser de una antigua raza de gigantes extintos. Como puedes imaginar, este es un tema muy controvertido. El mejor lugar para comenzar es Cahokia. En el año 1100, era la ciudad más grande del norte de México. Actualmente se encuentra en el sur de Illinois, muy cerca del río Mississippi. La ciudad fue construida solo 50 años antes de convertirse en la ciudad más grande del norte de América del Norte, y estuvo ocupada hasta 1400. En su apogeo, su población era de 50.000 habitantes, mucho más grande que Londres en ese momento. Había tres distritos principales conectados por vías fluviales y senderos para caminar en toda el área de San Luis. Era una civilización avanzada con planificación urbana y agricultura organizadas, así como artes y cultura. Abandonaron el sitio cuando el clima comenzó a cambiar y su magnífica ciudad se inundó. Dependiendo de a quién le preguntes, las personas que vivían aquí eran gigantes literalmente. La afirmación es que se han encontrado esqueletos gigantes enterrados dentro de los montículos. Sin embargo, los científicos de la corriente principal refutan absolutamente tales descubrimientos. Y esto se vuelve más frustrante por el hecho de que es bien sabido que los pioneros que descubrieron Cahokia atribuyeron su creación a personas del otro lado del océano, en lugar de darles a los nativos americanos el mérito de haberlo construido. Desde el punto de vista arqueológico, Cahokia es un desastre. Los esqueletos gigantes aparentemente se convirtieron en polvo cuando fueron sacados de sus tumbas. Algunos incluso afirmaron que el Smithsonian encubrió su existencia. Hubo muchos errores y equivocaciones cuando comenzaron las primeras excavaciones y muy poco respeto por el sitio. Ahora ha sido una tarea para los investigadores más modernos reconstruir lo que sucedió y realizar excavaciones más organizadas y serias en el sitio. Número 8. El clavo sagrado. Los arqueólogos en la República Checa supuestamente descubrieron una cámara secreta debajo del piso de un monasterio del siglo XII. Dentro de la cámara secreta, encontraron una caja antigua con una placa de oro y las palabras Jesús es el rey inscritas en ellas. Cuando abrieron la caja, descubrieron un clavo adentro, de unos 15 centímetros de largo. La reacción inmediata fue que el clavo había sido utilizado en la crucifixión de Cristo cuando fue clavado en la cruz. El descubrimiento proviene de la región de Bohemia del Sur, en la pequeña ciudad de Milefko. Los historiadores saben que la región ha estado habitada durante la mayor parte de la historia de la humanidad, al menos durante la Edad del Bronce y la Edad de Hierro. El lugar fue colonizado por los esclavos del siglo VIII. El monasterio fue construido en 1187 y luego destruido en 1420 por un ataque de los usitas. Se cree que cuando los guerreros usitas atacaron, se escondieron muchos artefactos cristianos preciosos debajo del monasterio en la cámara secreta para protegerlos. Uno de esos artefactos es aparentemente el clavo más sagrado del mundo. Pero los investigadores tienen más cosas que seguir investigando además de la inscripción. Con la datación por radiocarbono descubrieron que estaba construida con madera de alerce tomada de Israel, que data de alrededor de 1290, y también de madera de roble que data del 260. Las fechas se suman a la historia. Cuando se les preguntó por qué la cámara secreta permaneció escondida durante más de 600 años, el equipo de descubrimiento simplemente dijo a las fuentes de noticias locales que después de una invasión usita no quedaban registros que indicaran que la cámara secreta existía. Nadie sabía que estaba allí, entonces no había razón para buscar. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte, hacer clic en la campanilla de notificaciones y darle me gusta al video, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El jinete más antiguo. Existe un gran debate sobre quiénes fueron las primeras personas y comenzar a montar caballo. La relación entre caballos y humanos es larga. Los perros pueden ser nuestros mejores amigos, pero los caballos son un segundo muy cercano. Un nuevo descubrimiento arqueológico en Kazajstán está arrojando algo de luz sobre este antiguo misterio. Se encontraron dos caballos dentro de una tumba de la Edad de Bronce y han sido denominados como la evidencia más antigua de equitación en cualquier lugar de la Tierra. Los caballos fueron enterrados a orilla del río Tobol, dentro de un antiguo cementerio escondido en las estepas euroasiáticas. Hay alrededor de otros 30 túmulos funerarios en el área, todos ellos que datan de la Edad de Bronce. La dotación por radiocarbono colocó al complejo de la tumba en uso entre 1890 y 1774 a.C. Esto es fascinante, porque la evidencia más temprana de la cría de caballos se remonta al año 2000 a.C., unos 100 años antes de este entierro. Pero ¿quién vivió en Kazajstán hace 4.000 años? Era el pueblo Petrovska, a veces conocido como cultura Andronovo. Estas fueron algunas de las primeras personas en el mundo que criaron caballos para la carne. Sin embargo, ahora parece que algún tiempo después de que empezaron a comer caballos, también empezaron a montarlos. Los dientes de los esqueletos de caballo mostraban evidencia de que habían usado bridas con carrilleras. Incluso se encontraron tres carrilleras enterradas con ellos. Lo que esto demuestra es que la equitación ya estaba viva y bien durante la Edad de Bronce. La gente de la Estepa Euroasiática ya estaba fabricando equipos para caballos y montándolos, e incluso enterrándolos junto a los humanos. Todavía no nos da una pista sobre cuándo comenzó exactamente este comportamiento. Número 6. Piedra Rúnica de Kensington. La Piedra Rúnica de Kensington es un artefacto intrigante descubierto por primera vez en 1898. Según el Museo Runestone, donde se encuentra actualmente, se encontró envuelta en las raíces de un viejo álamo, descubierto por un agricultor a unos 24 kilómetros de Alexandria, en Minnesota. Desde su descubrimiento, los investigadores han estado discutiendo por lo que significa, de dónde vino y por qué un antiguo artefacto rúnico que data de 1362 terminó en América del Norte. La piedra rúnica también ha sido fuente de mucha controversia. Después de todo, su autenticidad todavía está en duda. La loza de piedra pesa alrededor de 91 kilogramos, con una inscripción garabateada en la cara. La inscripción supuestamente fue dejada allí por exploradores escandinavos del siglo XIV. Esto, por supuesto, significaría que los vikingos habían explorado mucho más América del Norte de lo que se creía anteriormente. Cambiaría seriamente la narrativa que rodea al llamado descubrimiento de América del Norte. Desafortunadamente, la piedra rúnica ha sido clasificada como un engaño desde 1910. Algunos incluso dicen que el tipo que la encontró, un inmigrante sueco llamado Olof Oman, la elaboró él mismo para ganar notoriedad en su comunidad. Otros científicos creen que es real, y esta es una gran controversia. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre si la piedra es real o un engaño, por lo que ha sido desacreditada en gran medida en todos los informes históricos. Número 5. Intercambio medieval de esposas. Los científicos han hecho un descubrimiento muy extraño en un libro religioso medieval. Los científicos que trabajaban en el Museo Fritz William de Cambridge estaban revisando un libro medieval llamado Las Horas de Isabella Stewart, cuando notaron que una de las pinturas dentro del libro había sido alterada. Al final resultó que el autor del libro había logrado uno de los intercambios de esposas más antiguos registrados en el mundo. Reemplazó una pintura de su primera esposa, con una nueva pintura de su segunda esposa. Y como puedes imaginar, considerando que este libro se produjo en 1431, el intercambio de esposas era algo muy controvertido. El libro en sí estaba pintado en vitela, ya sea piel de cabra o piel de vaca. Los investigadores tuvieron que utilizar tecnología fotográfica infrarroja para analizar los pigmentos originales del manuscrito. Lo que encontraron fue que su autor, Francisco I de Bretaña, había reemplazado a su primera esposa Yolanda de Anjou con su segunda esposa. La pintura original mostraba a la primera esposa arrodillada ante la Virgen María, pero entonces algo sucedió. Tal vez Francisco mató a su primera esposa o tal vez ella murió de viruela y la reemplazó con una nueva mujer, literalmente pintando sobre el rostro de Yolanda con el rostro de su segunda esposa, que se llamaba Isabella. Luego el manuscrito fue alterado nuevamente para dejar lugar a la primera hija del nuevo matrimonio. Se agregó una página adicional para mostrar su pintura. Número 4. Calavera 5. Se descubrió un cráneo de la República de Georgia que se remonta a 1.8 millones de años. Se llama Calavera 5 y fue excavado en 2005. Pero ahora, después de estudiar el cráneo extensamente durante años, los científicos han hecho un descubrimiento muy controvertido que podría reescribir la evolución humana tal como la conocemos, pero podría reescribir la evolución de una manera más simplista. Lo que los científicos descubrieron es que todas las especies antiguas y distintas de humanos, estoy hablando de Homo habilis, Homo erectus y Homo floresiensis, pueden haber provenido de un solo linaje que evolucionó con el tiempo. Lo que esto significa es que no eran especies diferentes, habrían sido exactamente la misma raza de humanos, pero se veían diferentes según el lugar del mundo en el que vivían, qué alimentos comían y qué tan rápido evolucionaban. En otras palabras, nuestros propios antepasados antiguos habrían sido tan diferentes como un escandinavo de un africano. Pero ambos eran la misma especie, al igual que todos somos la misma especie hoy en día, pero con un aspecto ligeramente diferente. La gran pregunta ahora es, ¿por qué los científicos no vieron esto antes? Probablemente fue por los huesos. La mayoría de los huesos de humanos antiguos encontrados en varias partes del mundo se han visto un poco diferentes, y esto los ha llevado a etiquetarlos a todos como diferentes especies. Pero según David Lord Quintancy y su equipo de científicos que estudiaron la Calavera 5, aunque los homínidos viejos se veían diferentes y tenían huesos diferentes, seguían siendo la misma especie que se originó por primera vez en África. Número 3. David y Goliat. Un antiguo artefacto que data de 3.000 años, puede haber revelado la historia detrás de David y Goliat de la Biblia. Una excavación arqueológica cerca de la ciudad natal bíblica de Goliat ha mostrado evidencia de prácticas religiosas que se remontan antes del nacimiento de Cristo, lo que apunta a una controvertida conexión histórica entre las historias del rey David y la legendaria historia del rey Salomón. El sitio de esta antigua ciudad se conoce hoy como Kirbet Key Jaffa. Está a unos 32 kilómetros de Jerusalén, y una vez estuvo cerca de la ciudad filistea de Gad. El gigante conocido como Goliat, supuestamente salió de Gad para enfrentarse a los israelitas, solo para ser derrotado por David y su pequeña onda. Y aunque existe una gran controversia en torno a la legitimidad de la historia de David y Goliat, y por supuesto muchas historias escritas en la Biblia, ha habido artefactos recientes que demuestran que algunos aspectos de la historia son ciertos. Por ejemplo, hubo evidencia de una fuerte fuerza militar en el centro de la ciudad. También había artefactos de culto de 3.000 años de antigüedad, incluidas piedras verticales, altares y santuarios, y muchas esculturas hechas de arcilla que probablemente se usaron como inspiración para la descripción del palacio de Salomón. En otras palabras, los artefactos aquí revelan una historia que puede haber sido interpretada en la Biblia. Algunos expertos incluso creen que David era simplemente una figura legendaria como el rey Arturo o Robin Hood, y que fue integrado a la historia bíblica de Goliat. 2. Artefactos de piedra antiguos. Los controvertidos descubrimientos de cuevas sugieren que los humanos llegaron a América del Norte mucho antes de lo que se había imaginado. Los arqueólogos que trabajaban en una cueva en el centro de México encontraron evidencia de que los humanos ocuparon el área hace más de 30.000 años. De ser cierto, esto significaría que la gente llegó al continente 15.000 años antes de lo que los científicos creen actualmente. El descubrimiento incluye herramientas de piedra antiguas y la hipótesis incluso está respaldada por datos recopilados de otros sitios antiguos. Pero a pesar de que estos son hechos, algunos siguen siendo escépticos, y esto ha dado lugar a mucho debate. Lo que sí sabemos es que los primeros humanos que llegaron a América del Norte procedían del este de Asia. Los investigadores de la corriente principal todavía están convencidos de que comenzaron a llegar hace unos 16.000 años. Otros investigadores piensan que podría remontarse a hace 130.000 años. No importa en qué dirección mires, la evidencia está en disputa. Sin embargo, estos descubrimientos más recientes son un poco difíciles de refutar, considerando que se han encontrado al menos 2.000 herramientas de piedra dentro de la cueva mexicana, y todas datan de entre 25.000 y 32.000 años. Hay algunas piezas faltantes en este rompecabezas, eso es seguro. Número 1. El Ramesseum. El Ramesseum es un templo funerario dedicado a Ramsés II. Originalmente estaba destinado a ser el templo mortuorio del gran rey cuando murió, pero también era un templo dedicado a Amón. Y aunque lo conocemos como el Ramesseum, los egipcios en realidad lo llamaron la casa del millón de años de Usermata Sepetenra, que une la ciudad de Tebas y el reino de Amón. El Ramesseum es un templo impresionante, absolutamente enorme. Muchas estatuas se han roto o destruido desde entonces, y sin embargo el templo sigue en pie a pesar de que fue construido hace miles de años. Sus paredes exteriores están decoradas con representaciones de triunfos militares y antiguos dioses egipcios. La controversia aquí es que algunas personas creen que estas representaciones muestran una antigua guerra contra los egipcios y una raza de seres superiores conocidos como los Anunnaki. No hay absolutamente ninguna prueba de que los Anunnaki existan, razón por la cual la teoría es tan controvertida. Desde un punto de vista puramente científico y arqueológico, los Anunnaki no eran más que los dioses adorados por los antiguos mesopotámicos. No seres del espacio exterior que lucharon con el mundo antiguo y mezclaron su sangre alienígena con la de los humanos. La verdad es que las representaciones de las paredes del Ramesseum no muestran a egipcios luchando contra dioses alienígenas, muestran a los egipcios luchando contra otros humanos y dedicando sus victorias a los propios dioses. Palacio de Ardashir El Palacio de Ardashir, también conocido como el Palacio del Fuego, es un sitio arqueológico relativamente desconocido en el Irán moderno. Fue construido como castillo en el siglo II después de Cristo por el gran emperador Ardashir I, gobernante del Imperio Sasánida. El arqueólogo Morteza di Amali dice que este imperio fue el rival político y económico más poderoso del Imperio Romano durante casi medio milenio. El castillo está ubicado en la ladera de una montaña a solo unas pocas docenas de kilómetros de Shiraz. Hace más de 2.000 años, el castillo fue construido en una ciudad llamada Peros. Después de que el Imperio Sasánida derrotara al último rey de Parta y se apoderara de la zona, varios siglos más tarde aparecieron los persas para conquistar Peros, cambiando su nombre a Firu Sabat. Los reyes de Sasán construyeron numerosos palacios y fortalezas, así como templos de fuego para quemar fuegos como símbolo de la luz divina. Esto era extremadamente importante para aquellos que practicaban la religión zoroástrica, que creían que la luz de la llama ardiente representaba el bien triunfando sobre el mal. El palacio era increíblemente lujoso y único, adecuado para un rey dios cuando fue construido. Los arqueólogos creen que fue diseñado para ser una muestra de riqueza y de poder en lugar de una estructura defensiva funcional. Otra cosa curiosa sobre el palacio es que no coincide con ningún otro edificio construido por los partos o los asánidas. Es completamente único. Fue construido junto a un estanque alimentado por un manantial natural y los arqueólogos dicen que probablemente tuvo algo que ver con la diosa del agua y el crecimiento, Anaíta. Este era el sitio de los jardines reales y para la gente de la tierra del desierto probablemente parecía el cielo hace miles de años. Hoy no queda mucho del palacio. Es una ruina diezmada en una parte no visitada de Irán, que poco a poco se va erosionando y convirtiéndose en nada. Sin embargo, recientemente se registró como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, lo que con suerte ayudará a preservar el otrora asombroso palacio. Número 9. El Caballo de Tiza. En Inglaterra hay un caballo de tiza que fue tallado en la cima de una colina hace 3.000 años y todavía está allí hoy. Es conocido como el Caballo Ufficton y está ubicado en Oxfordshire. Domina la vista en kilómetros a la redonda con el enorme caballo blanco hecho de tiza, que parece una figura de palo abstracta corriendo por la ladera de la colina. El caballo tiene patas delgadas y una cola extremadamente larga y solo un ojo redondo en medio de su cabeza cuadrada. Es la figura en la colina más antigua de Inglaterra y se la conoce como pictograma. Tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol y se puede ver claramente desde más de 32 kilómetros de distancia. Pero ¿cómo sobrevivió una figura tan notable tantos siglos? Ha habido un ritual de limpieza aquí durante 3.000 años. Voluntarios con martillos y cubos de tiza y amor por la historia vienen todos los años a volver a aplicar la tiza y mantener el caballo blanco. Pero la costumbre se remonta a cuando el diseño del caballo se hizo por primera vez. Es uno de los rituales continuos más antiguos de la humanidad, con participantes que nunca faltan un año y personas que vienen de tantos pueblos cercanos para asegurarse de que el caballo se mantenga. En la antigüedad se celebraba una feria en un fuerte prehistórico cercano y los asistentes a la feria se aseguraban de mantener el caballo. Hoy en día, la tiza está supervisada por el National Trust. Se aseguran de que la forma y el diseño originales del caballo se mantenga a salvo. Cualquiera puede ofrecerse como voluntario para hacer el trabajo y nunca faltan voluntarios. Pero ¿quién dibujó el caballo en primer lugar? Nadie lo sabe con certeza, pero es probable que sea una obra de arte celta dejada por una antigua tribu que residía en la zona. En el arte celta, los caballos a menudo se representan tirando del carro del sol a través del cielo, y eso puede ser lo que está haciendo este caballo. Número 8. Misterioso fuerte de Alaska. Recientemente se descubrió un esquivo fuerte de Alaska del siglo XIX utilizando tecnología de radar especializada. Investigadores de la Universidad de Cornell oficialmente han identificado la ubicación de los restos de la última fortaleza construida por la gente local Tinglit. Estaban tratando de contener las fuerzas invasoras rusas mientras Rusia se expandía por Alaska en 1804. El fuerte era una barrera física y el último gran edificio que harían los Tinglit antes de que Rusia invadiera y tomara el mando de Alaska durante 60 años. Eso es por supuesto, antes de que los rusos finalmente lo vendieran a los Estados Unidos en 1867 por la suma de 7 millones de dólares. Para tratar de mantener alejados a los rusos, los Tinglit construyeron un fuerte de árboles jóvenes en lo que hoy es Sitka en Alaska. Aquí es donde la desembocadura del río Indian se conecta con Sitka Sound. Era una posición defensiva ideal, aunque no supuso mucha diferencia. Los rusos lo atravesaron de todos modos y derribaron el fuerte. Durante el último siglo, los arqueólogos han estado tratando de encontrar sus restos y ahora finalmente lo han hecho. El fuerte se llamaba Shiskin y fue encontrado por Thomas Urban y su equipo utilizando un radar de penetración terrestre para identificar el perímetro. Estas herramientas modernas encontraron el lugar exacto donde se había erigido y destruido el fuerte, aunque nadie ha desenterrado ningún artefacto significativo todavía. Y si te estás preguntando cómo ellos perdieron la batalla con Rusia, a pesar de que tenían un fuerte, fue porque su suministro de pólvora explotó mientras lo transportaban en una canoa. El fuerte resistió durante cinco días, hasta que finalmente fue alcanzado y los clanes tuvieron que escapar por la noche. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Mausoleo de Yang Lin. La dinastía Han en China gobernó durante más de 400 años y dejaron algunas de las tumbas más espectaculares del mundo. Si bien se puede pensar en Egipto como el lugar para ir en busca de tumbas increíbles, los Han tenían tumbas que se asemejan a palacios enteros, miden millones de metros cuadrados y contienen todo lo que se necesitaría en la otra vida, incluidos soldados, concubinas, armas e instrumentos musicales. El Museo Yang Lin se encuentra a unos 20 kilómetros de la moderna ciudad Xi'an, en la provincia de Shanxi. Podría decirse que es una de las parcelas de enterramiento más impresionantes de China. En realidad es un mausoleo doble, que contiene las tumbas tanto del emperador Liu Xi como de la emperatriz Wang. El mausoleo fue construido en el 153 después de Cristo y cubre casi 2.023 hectáreas. También contiene algo más que las tumbas, ya que se completa con una variedad de fosas funerarias, un enorme centro ceremonial, un cementerio plagado de cuerpos de sacrificios humanos y un cementerio que se usaba para enterrar a los criminales. En el centro del inmenso mausoleo se encuentran las tumbas reales, con otros fosos y cementerios que se ramifican desde el centro. En total, el mausoleo contiene 86 pozos, algunos de los cuales tienen más de 91 metros de profundidad. Dentro de los pozos, los arqueólogos han descubierto muchas figuras de cerámica desnudas, que parecen espeluznantes maniquíes en miniatura. También encontraron carros y caballos, armas y muchos animales de alfarería. Una de las razones por las que el mausoleo es tan interesante es que obviamente muestra la estructura jerárquica del día, con la realeza en el centro del universo y todos los demás al margen. El mausoleo también es asombroso porque es todo subterráneo. Las tumbas están en cámaras subterráneas con túneles que van de una habitación o cementerio a otro. En la antigüedad, incluso había enormes puertas que separaban las cámaras individuales. ¿Quieres ir de visita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Necrópolis del Vaticano. Quizás estés familiarizado con la Basílica de San Pedro en la ciudad de Vaticano, pero lo que quizás no sepas es que escondida debajo de la famosa Basílica hay una ciudad de los muertos y desaparecidos, y el cuerpo real del mismo San Pedro puede estar en la penumbra, aún no identificado. La Basílica es una maravilla, llena de increíbles obras de arte, desde frescos hasta esculturas. Tiene una arquitectura rica y detallada, una carpintería fascinante y es una atracción imperdible en la ciudad de Vaticano. Pero casi nadie sabe que hay cinco pisos debajo de la maravilla arquitectónica, ruinas que datan de los inicios del Imperio Romano. De hecho, el altar de San Pedro se construyó a lo largo de 2.000 años de historia, abarcando seis períodos diferentes. Debajo de la Basílica hay un cementerio pagano del siglo I después de Cristo. Encima hay un cementerio mezclado con paganos y cristianos del siglo V después de Cristo. Estos dos niveles por sí solo constituyen la totalidad de la extensión del Imperio Romano, lo que solo floreció oficialmente entre el 27 a.C. y el 476 d.C. Luego está el misterio de San Pedro, que se dice que está escondido entre los dos niveles principales. Aquí hay un misterioso montículo de tierra con un gran agujero cavado en el centro, con los huesos de alguien que nunca ha sido identificado oficialmente, pero se dice que es San Pedro. Número 5. Anfiteatro de El Yem. El anfiteatro de El Yem se encuentra en la pequeña ciudad de El Yem, en el centro de Túnez. Parece casi idéntico al Coliseo Romano. De hecho, si no supiera nada de ellos, probablemente no sería capaz de distinguir los dos lugares. Tenía una capacidad para 30.000 asientos y sus paredes miden más de 30 metros de altura. Los únicos otros anfiteatros más grandes que este son el propio Coliseo y el Teatro roto de Capua. Además, el anfiteatro de El Yem y el Coliseo de Roma son las únicas dos estructuras como esta que todavía tienen una fachada intacta y las tres galerías intactas. El anfiteatro fue construido en el siglo III y, al igual que el Coliseo de Roma, se usó en batallas de gladiadores, carreras de carros y peleas de animales exóticos. En ese momento, la ciudad era el centro de la fabricación de aceite de oliva y los residentes se estaban volviendo muy ricos. El anfiteatro se mantuvo en casi perfecto estado incluso después de la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XVII. Sin embargo, fue entonces cuando el sitio arqueológico comenzó a ser saqueado. La gente comenzó a robar piedras del anfiteatro para ayudar a construir sus propias casas, e incluso para la gran mezquita en Kairuán. Más tarde, cuando los otomanos y los turcos estaban teniendo problemas, el anfiteatro se convirtió en un escondite y una fortaleza para los rebeldes. Número 4. La ciudad de Baalbek. Puede que no hayas oído hablar de Baalbek, pero ha existido durante mucho tiempo. Conocida durante la época romana como Heliópolis, Baalbek se remonta al menos 9000 a.C., convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta antigua ciudad fenicia se encuentra en lo que hoy es el Líbano, un poco al norte de Beirut. Es difícil imaginar la verdadera grandeza de esta vieja e importante ciudad de peregrinaje, pero no hay duda de que fue increíble. La ciudad fue nombrada en honor al dios del cielo Baal, y la leyenda dice que esta ciudad fue construida donde Baal llegó por primera vez a la Tierra. Esto hace que los teóricos de los antiguos alienígenas crean que es aquí donde el dios del cielo Baal vendría a la Tierra, visitaría a la gente y despegaría de nuevo a las estrellas. La gente viajaba de toda la región para rendir culto al dios del cielo Baal y su consorte, de la reina del cielo Astarté. En el mismo centro de la ciudad había un enorme templo dedicado a Baal y su consorte. El templo ya no está, aunque los cimientos todavía están debajo del templo romano de Júpiter, que fue construido sobre él varios miles de años después de que Fenicia desapareciera. Hay muchas cosas sobre Baalbek que simplemente no entendemos. Heliópolis se construyó sobre una enorme plataforma de piedra que se colocaron allí mucho antes de que eran los romanos. Se desconoce el propósito de la estructura antigua y los grandes bloques de construcción que se utilizaron siguen siendo un misterio. Los investigadores han identificado las piedras angulares del templo original, así como algunos de los montículos utilizados en el muro de contención original. Las piedras angulares eran de aproximadamente 10 toneladas cada una y algunos de los monolitos más grandes pesaban 1.500 toneladas. Son algunos de los bloques de construcción más grandes que jamás se hayan existido en el mundo entero. Nadie tiene idea de cómo se movieron estas enormes y pesadas piedras hace 11.000 años. Ten en cuenta que esto fue aproximadamente 6.000 años antes de que se construyera Stonehenge. Las piedras son tan enormes y desconcertantes que incluso los que vinieron después, como los romanos y Alejandro Magno, simplemente usaron las piedras para construir sus propios templos sin moverlas. Si las piedras eran demasiado grandes para que los romanos las movieran, ¡como diablos lo hicieron los fenicios! Número 3. Fatepur-Sikri. Fatepur-Sikri, también conocida como la ciudad de la Victoria, fue la capital del antiguo imperio Mughal durante un periodo muy corto de 10 años. Según el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, fue construida en el siglo XVI como un enorme complejo de monumentos y templos y contenía una de las mezquitas más grandes de la India. La ciudad de la Victoria fue construida por el emperador Akbar en algún momento entre 1571 y 1573. Fue la primera ciudad planeada para ser la capital del imperio, destinada a llenarse de palacios, mezquitas, edificios públicos y espacio para todo un ejército. Y por supuesto, espacio para el rey y todos sus sirvientes. Sin embargo, duró poco y en 1585 la capital se había trasladado a Al-Ajore, donde hoy sigue siendo la capital de Pakistán. Entonces, ¿qué salió mal? Después de todo, era una ciudad espléndida y no había razón para dejarla en ruinas. El problema fue que el emperador Akbar fue a la guerra en 1585 y no tuvo más remedio que trasladar la capital, y en 1610 ya no quedaba nadie en la ciudad vieja. Fue construida, abandonada y sorprendentemente, todavía se encuentra en condiciones casi perfectas en la actualidad. Número 2. Cuevas del Monte Castillo. Las Cuevas del Monte Castillo son nada menos que desconcertantes. El sistema de cuevas cuenta con cuatro cavernas principales, cada una llena de arte que se remonta a los primeros humanos que vivieron en Europa. Las cuevas están ubicadas en el norte de España, y algunos se refieren a ellas como la ciudad troglodita. El Monte Castillo en sí es una colina de piedra caliza, de unos 335 metros de altura. Son las cuevas debajo las que guardaban todo al tesoro, y por tesoro me refiero a innumerables pasajes, corredores y cavernas subterráneas que estuvieron habitadas durante los últimos 150.000 años. Pero lo más increíble es la obra de arte. Una de las cosas más asombrosas encontradas se conoce como la Galería de las Manos, una pequeña caverna llena de estarcidos hechos a mano con ocre rojo que datan del año 39.000 a.C. Es una locura la cantidad de arte que dejaron nuestros ancestros. Hay cientos de figuras que se remontan a los primeros días del Homo Sapien en Europa, y las figuras comprenden animales como ciervos, caballos, bisontes e incluso mamuts. También hay figuras abstractas, que algunos han sugerido que podrían ser representaciones de algunos de los primeros dioses o visitantes extraterrestres. Los dibujos tienen detalles increíbles con sombras y líneas finas. Como señala Ancient Origins, esta es una de las obras de arte más antiguas jamás descubiertas, pertenecientes a una cultura prealfabetizada, y hay mucho que aprender sobre estos pueblos antiguos. Número 1. Ruinas de Moray. Las ruinas de Moray se pueden encontrar en el Valle Sagrado de los Incas, pero Moray no es lo que piensas. No es la típica ciudad en ruinas. Aquí no hay restos de casas, templos o fortalezas. En cambio, los expertos creen que Moray pudo haber sido utilizada por los Incas como laboratorio agrícola. La ruina en sí es un hueco en forma de cuenco que parece un anfiteatro mezclado con un arrozal. Las terrazas circulares están ubicadas estratégicamente para que cada terraza tenga una temperatura diferente y esté expuesta a un clima ligeramente diferente. Los investigadores han descubierto que hay una diferencia de menos 2.5 grados centígrados en la parte superior de la ruina y la parte inferior, junto con diferencias en la exposición al viento y al sol. Estos pequeños cambios marcan una gran diferencia. La teoría predominante en este momento es que los Incas estaban usando Moray como una estación de investigación agrícola. Las muestras del suelo han demostrado que los Incas trajeron tierra de diferentes regiones para cosechar una variedad de cultivos aquí. Podría ser que estuvieran tratando de crear microclimas o invernaderos naturales para estudiar los diferentes efectos ambientales en los cultivos cuando se exponen a diferentes temperaturas y les dan diferentes momentos de exposición al sol, aunque el conocimiento que obtuvieron de estos experimentos sigue siendo un misterio. Sijirilla, situada en las montañas de la provincia central de Sri Lanka, Sijirilla se asienta sobre una enorme columna de roca que sobresale casi 200 metros en el aire desde el suelo. A los humanos siempre pareció gustarles mucho esta roca. Su historia de habitación humana se remonta al menos 5.000 años al período mesolítico. Es perfecta porque puedes ver kilómetros a la redonda y la roca habría sido difícil de acceder para los enemigos. Desde el siglo III a.C. y el siglo I d.C., los monjes budistas y ascetas vivían en refugios rocosos y cuevas en el sitio. Los ascetas son personas que practican una severa autodisciplina y aislamiento con fines religiosos. Según la leyenda, el rey Kashyapa I eligió el lugar como su nueva capital en el 477 d.C., poco después de apoderarse por la fuerza del trono del anterior gobernante. Lo llamó Sijirilla, que se traduce como Roca del León. Temiendo que el heredero legítimo, Mogollana, viniera después de él, Kashyapa I vio la roca elevada como un lugar ideal. Convirtió el sitio en una ciudad y una fortaleza elaborada con estructuras defensivas, palacios y jardines. Junto a los jardines en las terrazas había un largo pasillo con un lado descubierto de frescos y poesía. En el otro lado estaba la pared de espejos. Se extendía por 200 metros y estaba tan pulido que se podía ver reflejada la obra de arte desde el otro lado. La pared del espejo está casi intacta y ha durado 15 siglos, sirviendo como testimonio de los ingenieros y artesanos que construyeron la pared. Pero Mogollana regresó para vengarse y en 1495 d.C. derrotó a Kashyapa I, cuyos ejércitos lo abandonaron. Luego este se suicidó. Mogollana convirtió Sijirilla en un monasterio complejo budista y también sirvió como la capital de varios reinos. Pero el sitio finalmente fue abandonado en algún momento durante el siglo XIII o XIV. Después de ser utilizado brevemente como puesto de avanzada del reino de Candy, durante los siglos XVI y XVII, el sitio fue abandonado. Sijirilla fue redescubierta en 1831 y hoy puedes visitar el lugar mágico por ti mismo. Número 8. Un castillo raro. Un antiguo castillo holandés encontrado en los Países Bajos el año pasado. Es el más antiguo de su tipo jamás descubierto en el país. La arqueóloga Nancy de Young hizo el increíble hallazgo en mayo de 2020 a través de un estudio geofísico que reveló porciones de tierra extrañamente elevadas. No podía creer su suerte. La ubicación fue el complejo castillo de Oud Harlem, construido alrededor de 1248. Nancy se sorprendió por el descubrimiento porque la propiedad ya había sido inspeccionada durante la década de 1960, que es cuando encontraron el complejo del castillo. Pero este era otro castillo que fue enterrado unos cuantos metros de distancia. El castillo existió durante unos 100 años, antes de que fuera destruido durante la guerra. No se hizo nada en el sitio después de la destrucción del castillo, dejando lo que queda de él en buenas condiciones. Mide 45 por 45 metros, tenía varios pisos, torres, establos y otras habitaciones y dependencias. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que la estructura era un castillo cuadrado, un tipo de edificio que solo se pensó que se construyó después de 1280, durante el gobierno de Florencio V, 30 años después de que fue construido bajo William II. Ahora todos se están preparando para comenzar a excavar y buscar artefactos. Número 7. La ciudad perdida de Florida. En lo profundo de los Everglades, en el extremo occidental del condado de Broward, en Florida, se encuentran los restos de la llamada ciudad perdida, que alguna vez fue el hogar de una gran aldea seminola. Según la leyenda, de 30 a 40 soldados confederados buscaron refugio en el sitio de 1.2 hectáreas después de robar el oro de la Unión, solo para ser asesinados por los seminoles. No querían a estos tipos en su tierra, todo lo que trajeron fueron problemas. Más tarde, también se corrió el rumor de que el notorio mafioso Algapone fabricó alcohol ilegal allí durante la década de 1930. A lo largo de los años, los arqueólogos y los funcionarios estatales de vida silvestre han encontrado una variedad de artefactos, incluidos artículos de origen nativo americano, una canoa, chozas y una tetera de hierro que alguna vez se usó para destilar caña de azúcar. Muchos artículos tienen cientos, incluso miles de años, mientras que otros indican que el sitio también vio actividad durante principios del siglo XX. La directora de archivos de Seminola Mikazuki, Patsy West, dijo que el sitio parece haber sido utilizado como una instalación de contrabando durante la era de la prohibición. La tetera de hierro puede haber sido utilizada por los seminoles, al grupo de Algapone o ambos. Todos estaban haciendo alcohol en el pantano. Los registros muestran que Algapone era dueño de un salón cercano, por lo que él era la única conexión conocida con el crimen organizado allí. Puede haber más en la historia de la ciudad perdida que nadie conoce, y es posible que varios grupos de nativos americanos reutilizaron el sitio con el tiempo, según el arqueólogo Dave Carr. Si bien los archivos del estado de Florida enumeran la ciudad perdida como un sitio arqueológico, no hay mucho que ver allí hoy. No está marcado en ningún mapa y está cubierto de una espesa vegetación. En otras palabras, debes saber con precisión lo que estás buscando para incluso encontrarlo. Número 6. Moeshoe. Situada en la isla principal del archipiélago de las arcadas de Escocia, Moeshoe, es una tumba neolítica que data de alrededor de 2.800 a.C., con 35 metros de diámetro y 7.3 metros de alto, el túmulo funerario es una de las tumbas más grandes de las arcadas. El montículo contiene cámaras y pasajes construidos con enormes losas que pesan hasta 30 toneladas. Durante el solsticio de invierno, la pared trasera de la cámara central se ilumina, lo que sugiere que los constructores del sitio practicaron una forma de espiritismo asociado con la astronomía. Las excavaciones comenzaron en 1816 y pronto revelaron una serie de más de 30 inscripciones rúnicas que representan la colección individual más grande del mundo de este tipo de tallas. Se remontan al siglo XII, cuando los famosos vikingos saquearon el sitio. Algunos arqueólogos creen que los nórdicos hicieron uso de segunda mano de Maeshoe, como lo demuestra la pared externa que rodea la zanja, que fue reconstruida durante el siglo IX y que dejaron los tesoros que finalmente fueron encontrados y tomados por saqueadores. Desafortunadamente, debido al daño causado y a los objetos robados, los expertos están limitados en lo que pueden aprender de lo que queda del sitio de hoy. Número 5. Pueblo fantasma de Nevada. Mientras navegaba por Google Earth recientemente, un tiktoker llamado Jason Kling se encontró con una serie espeluznante de hombres encapuchados en la ciudad de Riolit en Nevada. Compartió el inquietante descubrimiento en las redes sociales, que incluye imágenes en la calle de una figura encapuchada de pie sobre una bicicleta y un círculo de ellos participando en lo que parecía ser algún tipo de ritual o ceremonia. Situado a unos 193 kilómetros a las afueras de Las Vegas, en el condado de Ney, Riolit, se estableció a principios del siglo XX como un campamento minero para buscadores de fortuna, que acudían en masa al cercano distrito minero Bull Fork, con la esperanza de encontrar un gran éxito. Los residentes huyeron cuando los inversores nerviosos causaron que el valor de las acciones de la compañía minera Montgomery Shushong cayera en picada en 1911. La población disminuyó a menos de mil y en una década estaba cerca de cero. La población de Kling se volvió viral y la gente en línea inicialmente se desconcertó al verla. Resulta que las figuras encapuchadas que Kling notó son unas esculturas creadas por el artista belga Albert Sukalski. No son personas reales en absoluto. A primera vista es fácil confundirlas con personas reales y de cualquier manera su presencia en la ciudad fantasma es inquietante. ¿Alguna vez has visitado un pueblo fantasma? ¿Has visto algo sospechoso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 4. Pero primero quería darles un gran saludo a todos. Muchas gracias por ver el video. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Un monumento escondido a simple vista. Los arqueólogos identificaron recientemente una estructura antigua escondida a simple vista en la ciudad de estado maya de Tikal, en las tierras bajas del norte de Guatemala, gracias a una tecnología sofisticada que permite a los investigadores ver a través de la espesa vegetación y siglos de suelo acumulado. Usando un equipo de escaneo láser llamado LIDAR, pudieron identificar una colección distinta de edificios, incluida una pirámide, que no se parece a nada que se haya visto en Tikal. Las estructuras parecen ser una réplica a menor escala de la ciudadela y una enorme plaza de arquitectura en Teotihuacán, ubicada a más de 1.287 kilómetros al oeste de la actual Ciudad de México. Como parte del Proyecto Arqueológico del Sur de Tikal, un equipo dirigido por el director Edwin Román Ramírez exploró físicamente el sitio donde descubrieron entierros, arquitectura y artefactos, incluidas cerámicas y armas similares a las encontradas en Teotihuacán. El descubrimiento innovador muestra el alcance de la influencia y la relación de la capital distante con Tikal, reflejando un crisol de culturas e idiomas muy parecido a los que vemos en algunas de las principales ciudades de la actualidad, según el geógrafo Thomas Garrison, quien habló con National Geographic sobre los hallazgos. Los edificios recientemente identificados no son una prueba definitiva de que la gente de Teotihuacán viviera en Tikal, sino que un grupo de personas que estaban familiarizadas con la cultura vivió allí durante más de un siglo en su propia colonia establecida. Si bien un análisis isotópico de los huesos encontrados en el sitio debería proporcionar más información sobre la historia del asentamiento, los investigadores creen que se construyó en algún momento antes del siglo III. En el 378, el gobernante de Teotihuacán hizo derrocar al rey de Tikal e instaló a su hijo como nuevo emperador. Los expertos no están seguros de que provocó la disputa entre las dos sociedades, que habían sido aliadas durante varias décadas, pero los restos recientemente descubiertos de los residentes mayas de élite que fueron masacrados en Teotihuacán, junto con los murales mayas destruidos, sugieren que se estaba produciendo un choque cultural. Número 3. Estructura de Richat. Apodada el Ojo del Sahara, la estructura de Richat es una cúpula geológica erosionada, ubicada en la meseta de Adrar, en la nación de Mauritania. En el noroeste de África, con un diámetro de 40 kilómetros, expone capas de roca e ígneas y sedimentarias dispuestas en círculos concéntricos. Las rocas expuestas hacia el centro de la formación de la estructura de Richat son más antiguas que las del exterior según la NASA, y las capas que alguna vez estuvieron conectadas han sido separadas por fallas visibles cambiantes. Debido a que la estructura de Richat es visible desde el espacio, los primeros astronautas la usaron como punto de referencia geográfico mientras pasaban por el Sahara. La mayor parte de la población de Mauritania, de 3.7 millones, vive a unos 483 kilómetros de la estructura de Richat, a lo largo de la costa atlántica, y los orígenes de la remota rareza geológica han sido durante mucho tiempo un tema de debate. Los científicos originalmente creyeron que era un cráter de impacto de algún tipo, o quizás creado por algún objeto espacial que se estrelló contra la Tierra. Las investigaciones realizadas durante las décadas de 1950 y 1960 indicaron, sin embargo, que la estructura se formó mediante procesos terrestres. Un estudio de 2011 concluyó que las aguas hidrotermales de baja temperatura fueron responsables de la formación del sitio. Sin embargo, parece que los primeros humanos usaron este lugar. Se determinó que los artefactos encontrados a lo largo de la depresión más externa de la estructura eran de origen preaquelense y aquelense, lo que significa que consisten en herramientas de manos simples asociadas con nuestro primitivo pariente homínido, el Homo erectus. Los científicos no saben mucho sobre la estructura de Richat o su historia de uso humano, y se necesita más exploración para desenredar las preguntas candentes que rodean exactamente qué es, cómo se formó y su importancia para nuestros predecesores. Número 2. Castillo de Coral. Hecho de más de mil toneladas de roca sedimentaria, el castillo de coral se puede encontrar en el condado de Miami-Dade de Florida. Consiste en paredes de losas, mesas, sillas, una luna creciente, una fuente de agua y un reloj de sol, todos hechos de piedra, caliza o lito. La leyenda sostiene que un hombre llamado Edward Liskalim construyó el sitio sin ayuda de nadie usando magnetismo inverso o habilidades sobrenaturales hasta su muerte en 1951. Edward supuestamente construyó el castillo de coral después de que su joven amante lo abandonara, dejándolo desconsolado. Era un hombre pequeño, pesaba 45 kilogramos y medía unos 50, por lo que mucha gente se pregunta cómo construyó eso él mismo. Una hoja de información que cuelga en el castillo de coral lo describe como una maravilla de la ingeniería y científicamente inexplicable. Además, el sitio web del castillo de coral afirma que el sitio ha desconcertado a científicos, ingenieros y académicos desde su apertura en 1923. Life Science informa que durante décadas el sitio contó con una puerta de piedra perfectamente equilibrada que, a pesar de su peso, se abría fácilmente con una brisa fuerte o con el empuje de un dedo. Nadie supo cómo funcionaba hasta que dejó de moverse y alguien fue a arreglarla. Cuando se quitó la puerta, se reveló que giraba sobre un eje de metal y descansaba sobre un cojinete de camión. Edward era creativo y le encantaba usar todo tipo de herramientas, poleas, trípodes y quién sabe qué más para hacer que sus creaciones cobraran vida, pero algunos creen que le susurraba las puertas para que se movieran o que tenía poderes psíquicos. Si bien el lugar es mágico, con equipos modernos y un equipo completo, probablemente puedas replicar el lugar en unos meses. Así que después de todo, no es tan sorprendente que el hombre lo construyera por su cuenta. Orville Irwin, un contratista y amigo de Edward desde hace mucho tiempo, incluso escribió un libro que describe exactamente cómo se construyó el Castillo de Coral, descartando muchas teorías extrañas de que el sitio es producto de superpoderes. En palabras de Irwin, Edward fue una generación que conoció los logros con el sudor de su frente. El trabajo duro y la imaginación lo hicieron posible. Número 1. Uluru. También conocido como Roca de Ayers, Uluru es una formación de arenisca aislada en la parte sur del territorio del norte de Australia. Esta remota roca se encuentra a 335 kilómetros de la ciudad grande más cercana de Alice Spring y está rodeada de manantiales, pozos de agua, cuevas de roca y obras de arte antiguas. Con 348 metros de altura y un perímetro de 9.3 kilómetros y una reputación de rojo brillante al amanecer y al atardecer, es todo un espectáculo a la vista. Uluru es sagrado para los aborígenes Anangu de la zona y es uno de los sitios indígenas más importantes de Australia. Para los científicos, es una característica geológica fascinante conocida como Isselberg o Isla de Montaña. Los Isselberg se encuentran generalmente en regiones secas y planas y se caracterizan por una protuberancia o colina aislada que sobresale de la Tierra. La formación masiva originalmente comenzó como arena, que se condensó para formar un tipo de arenisca llamada arcose. Las capas de arena se depositaron horizontalmente, muy probablemente durante la era paleozoica, hace entre 300 y 400 millones de años, y finalmente se volvieron casi verticales durante un episodio posterior de formación de montañas. Uluru fue una vez el hogar de 46 especies conocidas de mamíferos nativos, pero ahora consta de solo 21, incluidas siete poblaciones de murciélagos. Hay seis criaturas invasoras en el sitio, incluidos ratones, camellos, zorros, gatos, perros y conejos. Los activistas están haciendo campaña para la reintroducción de animales localmente extintos, como la liebre rufo wallaby, el bilby, el faisán australiano, la zarigüeya común, el betlon excavador y el wallaby de roca. Hay muchos mitos y leyendas aborígenes vinculados a Uluru, incluidas historias de creación sobre el área, que aún está habitada por seres espirituales ancestrales. Otro cuento afirma que dos niños que estaban jugando en el barro después de una lluvia comenzaron a pelear, y sus cuerpos se conservaron como grandes rocas. En un relato, los seres serpientes se involucraron en una dura guerra alrededor de Uluru, lo que resultó en la cicatrización de la roca que es visible hoy en día en forma de grietas y hendituras. Estas son solo algunas de las leyendas que rodean Uluru, donde se advierte a los visitantes que no se lleven piedras u otros recuerdos, a riesgo de ser maldecidos y sufrir infortunios. En el pasado, las personas incluso enviaron por correo recuerdos que tomaron del sitio con la esperanza de sacudirse la mala suerte. Los fantasmas susurrantes. Un hombre decidió explorar una mina de oro vieja y abandonada. En lugar de tener una aventura divertida o descubrir algo increíble, este hombre, sin saberlo, entró en una pesadilla de su propia creación. Filmó su descenso a las cavernosas profundidades de la mina, lo que ya es algo aterrador, pero cuando golpeó el suelo logró grabar una serie de espeluznantes susurros como si hubiera espíritus viviendo en la mina. La mina en la que entró data de hace 150 años. Se llama Wilderck Mine, ubicada en Australia. Para ser honesta, ya era espeluznante incluso antes de que comenzaran las voces susurrantes. El valiente explorador comenzó a caminar con el coro de susurros fantasmales, por lo que se detuvo. En el momento en que se detuvo, las voces también se detuvieron. Pero en el momento en que comenzó a moverse de nuevo, los susurros comenzaron y se hicieron aún más fuertes. ¿Fue alguna advertencia de algún tipo? No podía imaginarse si era el viento o si había pájaros, tal vez una colmena de serpientes moviéndose en algún lugar del interior haciendo el horrible ruido, o simplemente lo que estaba pasando en el mundo. Pero se asustó tanto que tomó la cámara y huyó de la mina lo más rápido que pudo. Dijo que había escuchado algunas cosas raras antes, pero que esto definitivamente era espeluznante. Algunas personas han afirmado desde entonces que la mina está llena de demonios. Otros dicen que las voces susurrantes pueden provenir de los espíritus de los mineros que perecieron hace mucho tiempo en la mina vieja y abandonada, advirtiéndole de que se salga. Número 9. Huesos del zar. Uno de los mayores misterios del siglo XX es que le sucedió a los Romanov desaparecidos. El último zar de Rusia, Nikola II, junto con su esposa e hijos, fueron llevados por revolucionarios rusos y transportados de un lugar a otro. En 1918, los bolcheviques conmocionaron al mundo cuando anunciaron que habían matado al zar. Pero el nuevo gobierno anunció que su esposa e hijos estaban siendo atendidos en un lugar no revelado. Al cabo de muchos meses, se sospechó que la familia había sido asesinada por un pelotón de fusilamiento. Durante muchos años, las circunstancias que rodearon su muerte permanecieron en secreto hasta la caída de la Unión Soviética. En 1991, en una mina rusa, se encontraron los huesos del zar perdido después de 70 años. El zar Nikola II, su esposa Alexandra y sus hijos fueron brutalmente asesinados en 1918, y luego sus restos fueron arrojados casualmente a un pozo de la mina en el borde de Ekaterinburg. Intentaron cubrir sus huellas arrojándoles una granada, pero era demasiado superficial y se vieron obligados a arrojarlos de nuevo al pozo de la mina. Los lugareños habían escuchado rumores y habían encontrado huesos, pero estaban tan asustados de las consecuencias que los volvieron a cubrir. El pozo de la mina se encontró enterrado en lo profundo del bosque, donde no muchos pensarían en buscar. La iglesia ortodoxa rusa temía que fuera solo otro descubrimiento falso, pero los científicos pudieron comparar el ADN de los huesos en el eje con la sangre de la camisa de Nikola II, que había usado durante un intento de asesinato en Japón de 1891. Debido a una rara mutación genética en su sangre, el emparejamiento fue fácil. Estos eran definitivamente sus huesos y los de su familia, excepto que faltaban los de los dos niños. En 2007, sus restos también fueron encontrados a 10 kilómetros del resto de la familia y estaba claro que no murieron pacíficamente. Quienes los descubrieron dijeron que estaban contentos de que finalmente los niños se reunieran con el resto de su familia y están enterrados en San Petersburgo. Número 8. Monstruo momificado. En una mina de diamantes en la remota ciudad siberiana de Unagni, los mineros han descubierto un tesoro de una variedad muy singular. En lugar de diamantes, estos hombres tropezaron con lo que se ha llamado una momia monstruosa. Sospechan que podría ser un dinosaurio antiguo de hace millones de años, o eso, o la criatura era una especie de glotón, ruedor grande, oso en miniatura, o algo más pequeño y peludo con grandes garras. Básicamente podría ser cualquier cosa. La temperatura diaria promedio donde se encontró el monstruo es de aproximadamente menos 78 grados centígrados. Debido a esto, cualquiera que sea el monstruo espeluznante que haya sido en vida, logró conservarse perfectamente mientras se escondía dentro de la mina helada. La mina en sí fue formada por una bomba atómica que fue detonada a 98 metros bajo tierra en 1974. Algunos incluso han especulado que la extraña criatura podría ser el resultado directo de la radiación atómica. Los expertos científicos se apresuraron a descartar cualquier tipo de monstruo. Independientemente de las temperaturas bajo cero ahora, en los días de los dinosaurios, o de hecho durante millones de años después, el paisaje habría sido diferente y más cálido. Según sus dientes y la forma del cuerpo, los expertos dijeron que el monstruo probablemente era una nutria, un tejón, una comadreja o incluso un hurón, cualquier cosa que pertenezca a la familia de animales mustelidae, y probablemente no era una bestia radioactiva. Aunque no sabemos en este momento, lo sabremos pronto, ya que los restos de la criatura momificada han sido llevados a la capital regional de Yacourt para ser estudiados adecuadamente. Y ahora el número 7. ¿Pero primero, te atreverías a descender a una mina abandonada? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La mina de oro de Skinflint. En Carolina del Norte, había un hombre llamado Skinflint McIntosh. Poseía su propia mina a principios del siglo XIX y estaba interesado en enriquecerse. Sin embargo, era un hombre codicioso. Para ganar más dinero, buscó los servicios expertos de un minero veterano llamado Joe McGee. Joe se preocupó rápidamente por lo poco que parecía preocuparse a Skinflint por la seguridad de los trabajadores. Entonces Joe le preguntó a Skinflint que si muriera, ¿podía pagarle a su viuda unos hermosos mil dólares de seguro de vida? En respuesta, Skinflint le dijo que lo duplicaría y le pagaría dos mil dólares. Entonces Joe se fue a trabajar en las minas. Pero lamentablemente Joe no llegó a casa una noche. Su esposa reunió un pequeño grupo de búsqueda y bajaron a la mina, pero no pudieron encontrar al hombre por ninguna parte. No había ni rastro de él, y ni siquiera parecía haber habido un derrumbe. Pasaron varias semanas, y era obvio que Joe había muerto en circunstancias sospechosas. Entonces su viuda fue a Skinflint McIntosh y le exigió los dos mil dólares. En lugar de pagarle, Skinflint afirmó que su esposo la había dejado y había escapado, por lo que no le daría ni un centavo. Y luego le cerró la puerta en la cara. Aquí es donde la historia se vuelve un poco inquietante. Joe aparentemente apareció en la casa de su amigo como un fantasma, y le dijo a Skinflint que había reducido los costos de construcción de la mina, y que las maderas inseguras habían cedido y él había muerto en el colapso. Al día siguiente el hombre llevó a todos de regreso a la mina, y descubrieron el cuerpo de Joe justo donde el fantasma lo había informado. Entonces Skinflint y McIntosh le pagó a la viuda dos mil dólares. Pero el punto es que incluso hasta el día de hoy, la mina está poseída por el fantasma de Joe, a quien se puede escuchar llorar y llorar en las profundidades de los pozos oscuros y espeluznantes de la mina. Número 6. Campos de la muerte. Algo absolutamente espantoso fue descubierto dentro de un pozo de mina en Zimbabue. Más de 600 cuerpos fueron encontrados en una parte remota del país, enterrados indiscriminadamente dentro de una mina de oro en desuso. Generaron un gran revuelo en el país porque nadie estaba seguro de de dónde venían los cadáveres. ¿Qué había pasado aquí? ¿Quiénes eran estas personas? Algunos afirmaron que los cuerpos eran víctimas de atrocidades coloniales cometidas por las fuerzas británicas. En la década de 1900, los periodistas aseguran que los partidarios del presidente están utilizando este argumento como propaganda. El presidente les dijo a todos que fueran a visitar la mina para observar de primera mano las violaciones de derechos humanos y que las escuelas llevaran a los niños a excursiones a ese horrible lugar. Pero la evidencia encontrada por los científicos apuntaba a algo diferente. Los restos son mucho más recientes y los patólogos dicen que los cuerpos probablemente tenían menos de 30 años. Es posible que hayan sido víctimas de asesinatos por motivos políticos y violencia electoral. Los esqueletos exhumados se colocaron en pilas con sábanas y mantas. El cabello y la ropa eran claramente visibles y los investigadores y periodistas se sorprendieron por el hedor. Marina Stein, antropóloga fonense de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, dijo que los restos humanos no deben tener un hedor fuerte después de 30 años. Por lo general, cuando tenemos restos que están tirados por más de unos pocos años, los huesos ya no huelen. Esta parte del país vio enfrentamientos extremos con la guerrilla del presidente Mugabe, tomando el control, y lo más probable es que estas personas sean de ese periodo de tiempo. Número 5. Cementerio de coches. A aproximadamente 60 metros bajo tierra en Gran Bretaña, se ha descubierto un misterioso cementerio de automóviles lleno de más de 100 vehículos, probablemente de la década de 1970. Los restos destrozados de los coches se encontraron tirados en el fondo de una mina abandonada que alguna vez se utilizó para extraer pizarra. El descubrimiento se realizó en el norte de Gales, con varios coches apilados en el agua estancada de la mina. Los vehículos viejos oxidados en realidad fueron descubiertos por exploradores urbanos que tuvieron que introducirse en la mina usando una cuerda, bajando verticalmente 20 metros hasta el fondo, y allí, escondidos bajo tierra, un pequeño ejército de vehículos abandonados. ¿Pero qué hacían estos vehículos allí? Nadie está realmente seguro. La mina de pizarra se abrió en 1836, y la exploración de canteras continuó en el sitio hasta 1960, cuando fue abandonada abruptamente. Dado que los coches parecen ser de los años 70, deben haber sido arrojados a la mina mucho más tarde. Quizás alguien los había usado como vertedero de autos deshuesados. Es imposible decir qué pasó, o incluso cómo diablos arrojaron esos coches adentro de la mina. Número 4. Tommy Knockers. Los Tommy Knockers pueden ser las cosas más espeluznantes que existen o no existen dentro de las minas. Las leyendas de los Tommy Knockers se remontan a siglos. Siempre que los viejos mineros escuchaban golpes provenientes del interior de una mina, lo tomaban como una señal de que la mina estaba a punto de colapsar. Casi siempre era correcto. Para darle sentido a los misteriosos golpes, a los mineros se les ocurrió la leyenda de los Tommy Knockers, que decía que eran hombres pequeños vestidos con trajes de minería que advertían a los mineros antes de algún desastre. Se cree que son los espíritus de mineros que murieron en la mina. Pueden advertir a los mineros vivos del desastre, o ser traviesos si los mineros no respetan su presencia. Curiosamente, no son un fenómeno local, lo que significa que supuestamente fueron descubiertos por mineros de todo el mundo. Se dice que miden alrededor de 60 centímetros de alto, y parecen pequeños gnomos descontentos. A veces van acompañados de extrañas luces brillantes y una extraña niebla. Cuanto más profundo sea el túnel de los mineros, más probable es que se encuentren los Tommy Knockers. También son conocidos por comerse los almuerzos de los mineros, quitarles el sombrero y esconder sus herramientas. Por supuesto, probablemente no sean reales, y eran simplemente tonterías supersticiosas soñadas por los mineros como una forma de hacer frente a las condiciones sucias, aterradoras y a menudo mortales en las que trabajaban. Pero, es mejor prevenir que lamentar y respetar los sonidos de los golpes, solo por si acaso. Número 3. La bicicleta de Pitt. En la mina Sterling Hills, en Ogdensburg, hubo 77 muertes entre 1897 y 1986. Fue operada por New Jersey Sink Company, y desde su cierre, la gente ha informado haber presenciado actividad paranormal dentro de los espeluznantes confines de la mina abandonada. Esto incluye avistamientos de figuras oscuras, susurros y voces, y rostros fantasmales que aparecen en las ventanas de los edificios. Hay más de 105 kilómetros de túneles aquí, y según algunas personas, cada centímetro de ellos está embrujados hasta el día de hoy. Pero, en su punto más profundo, la mina está a 869 metros bajo la superficie, con 19 niveles de puro horror psicológico. Una de las leyendas más famosas relacionadas con la mina es alguien llamado Pitt. Después del cierre de la mina en 1986, el joven Pitt siguió andando en bicicleta por la ciudad hasta que un día desapareció sin dejar rastro, y nunca más se volvió a ver. Su bicicleta fue recuperada más tarde del interior del pozo de la mina, y pronto se vio a su fantasma rondando por el lugar. Los lugareños en el área creen que Pitt fue atraído a la mina por espíritus malévolos, y ahora se queda cerca de la entrada, haciendo lo mismo, y tratando de arrastrar a extraños a la mina para que mueran. Número 2. Huesos de mamut. Un equipo minero en Canadá descubrió una colección de huesos muy extraños, mientras trabajaban dentro de una mina en Dawson City en Yukon. El equipo estaba ocupado excavando en la mina Little Flake, cuando se encontraron con un misterioso colmillo gigante. Los mineros continuaron cavando, momento en que comenzaron a encontrar huesos casi tan grandes como los propios mineros. Resultó que los mineros se habían topado con un antiguo cementerio de mamuts. Los mamuts no son realmente espeluznantes, aunque encontrar un fémur de 1.5 metros ciertamente puede ser un poco desagradable cuando se trabaja dentro de una mina. Según lo que uno de los trabajadores le dijo a CBC, fue uno de los mejores días que habían tenido en su trabajo. A lo largo del día estaban sacando huesos, dientes y todo tipo de cosas de la tierra. Por supuesto, ninguno de los mineros se quedó con los huesos. El gobierno de Yukon intervino rápidamente y tomó posesión de todos los artefactos descubiertos. El gobierno dijo que los llevaría de regreso y los estudiaría. Lo que realmente es interesante es que estos no fueron los primeros huesos de mamut que se encontraron en Yukon. Solo unos años atrás, los mineros que trabajaban en el campo de oro de Klondike se encontraron con un cráneo de mamut completo de más de un metro de largo. Fue encontrado por un empleado de turno de la noche mientras cavaba en el barro con una excavadora. Número 1. Formas de vida espeluznantes. A 563 kilómetros de Toronto se encuentra la mina Kidd, donde los trabajadores canadienses extraen zinc y cobre. Es una de las minas más profundas del planeta, a 2.408 metros debajo de la superficie del suelo, en completa oscuridad y donde el agua no se ha alterado durante casi 2.000 millones de años. Los mineros descubrieron una plétora de formas de vida extrañas y espeluznantes. Según NBC News, los científicos habían dudado que algo pudiera vivir en condiciones tan hostiles y extremas. Pero en julio de 2019, cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto inspeccionó la mina, informaron haber encontrado una población de microbios vivos excepcionales. Por supuesto, no encontraron murciélagos espeluznantes o gusanos gigantes tan profundamente debajo de la superficie. En cambio, encontraron organismos unicelulares que viven dentro de la mina. Estos organismos son únicos porque no necesitan oxígeno, respiran compuestos de azufre y en lugar de necesitar luz del sol para prosperar, se nutren de productos químicos de las rocas circundantes. Uno de los minerales favoritos para comer se llama pirita, también conocida como oro de tontos. Este fue en realidad un descubrimiento emocionante para el mundo, porque los científicos dicen que si la vida puede sobrevivir a casi 2.438 metros debajo de la roca dentro de una cavidad poco profunda sin oxígeno ni luz solar, es casi seguro que la vida se puede desarrollar bajo cualquier condición, lo que significa que podría haber formas de vida en planetas que antes pensábamos que eran inhabitables. Gracias por ver el video. ¿Te atreverías a descender alguna de estas minas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.